No, no, Fonny, eso es un error. Estaba conmigo en la guarida, o sea, no puede ser. Esa es la crema en Chauti. Te presento, Luca, la hija de la jefa de ministros. Parece que nos engañó a todos la mudita, ¿no? ¿Es verdad? ¡Es verdad, Lina! ¡Habrá, es verdad! Sí, es verdad, Luca. Y si no, mira. ¿Es verdad? No se ganaste a todos. Ya lo vamos a arreglar. Ahora vamos. ¿Quién va a darse a conocer tal cual? Ese miedo va a quedarme. Nada lo que puedan criticar, es nudo sin ponerse un buen traje. No te preocupes, ¿por qué aparece en mi virtual live? ¿Por qué? No soy yo. No soy yo. No soy yo. No sé por qué, pero... Desde la primera vez que te vi, siento que te conozco de toda la vida. Y tengo algo acá que no puedo contener. Se me vienen imágenes, recuerdos, como si realmente te conocieras de otra vida, ¿entendés? Ya sé que es una locura. Es muy raro, pero... Desde la primera vez que te vi... Me estoy conteniendo de hacer algo. ¿Qué? Yo te digo que es la solución Que mostrarse si es lo mejor Que rompamos las cadenas, que nos saltan sin más pena Se acercó que el sol De una vez se creyó De una vez se creyó ¿Cómo que nos corregamos? Estamos perdidos, no tenemos idea de dónde están los tíos. ¿Qué pide un taxi? ¿Qué hago? ¿Un colectivo? No, no, pará, pará. Hago una llamada y nos encuentro enseguida. ¿Y estamos acá en medio del bosque? ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa? ¿Vivimos a juntar moras para hacer un dulce? ¿Qué onda? No, no, pero alguna explicación lo encuentro enseguida. Vos pensá, un pollito al curry, una camita calentita, una ducha y seguimos mañana... No, no, no quiero escuchar, no me lo digas, no. La solución es encontrar a los tíos, es la solución de todos los llamables. ¡Vamos! ¿Quién va a hacer las cosas sin dudar? ¿Vas probar que nada es imposible? Sin ellos podemos inventar, los sueños siempre se pueden lograr. No sé si hice bien en decírtelo porque a lo mejor vi más que tachó. No estoy segura, por favor, ¿por qué no te calmás? Estoy, estoy, estoy calmado, estoy bien, estoy calmado. No, Chantito, necesitamos hablar. ¿Qué? Estoy normal. No puedo parar de pensar en palomas, me vuelvo loco. Espera, ¿otra vez con los salvajes? ¿Otra vez con los salvajes? ¿A vos no te alcanzás con lo que pasó el otro día y que casi nos matan? ¿A vos te gustas de sufrir, no? Olvidate de esa mina. Un poco, callate. Yo sé que es peligroso, pero no puedo, es más fuerte que yo. Vos no pensás en la paisita. ¿En quién? Ya me olvidé de esa señorita. No, esto ha pasado, vos tendrías que hacer lo mismo, olvidarte. Con la cantidad de mujeres lindas que hay acá. O sea, son todos modelitos, esas salvajes roñosas son una cosa. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo superarlo. No, no, mano. Te juro que no veo el momento de saltar ese modelo y los van a la boca. Tiene una boca divina, es una cosa de... ¿Qué es ella? ¿Atenela? ¿Seguro está con la paisa? No, digo, hace una pregunta. Atendé. Atendé, atendé. Atendé. Los días parecen caminos por el que vamos a andar. ¿Dónde nos podemos encontrar? Hola. Checa. No, León. Sí, León, vos, escúchame. ¿Camín está viva? ¿Eh? Contestame lo que te pregunto. Camín, la gitana. ¿Está viva? ¿Sí o no? Eh... Para. Para, no me esperas acá con el servicio. Contestame, carajo. ¡Está viva! Esperanza. 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 De una vez que yo sos, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no De una vez que yo sos, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no Contesta, pendejo, Camino está ahí, está viva De una vez que yo sos, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no ¿Dónde está? ¿Dónde carajo está? Amo las comedias románticas, porque siempre terminan bien Se arman enredos, crisis, pero vos de afuera ves claramente la solución Abremos ¿De afuera se ve tan fácil? Vos decís, él, por más que esté con otra, ama a su chica Y ella, por más que lo niegue, también lo ama Y decís, déjense de dar vueltas y estén juntos Out, los terceros en discordia En una buena comedia romántica se soluciona todo Y todos quedan felices y contentos ¿Me cortó? ¿Me cortó? Llamalo de nuevo, Tacho ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasa? Parece que Jasmín está viva ¿Viva? Ahí llama Atendé, atendé y tenés que decirle eso, ¿estás claro? Hola ¿Cómo carajo me cortás después de decirme? No, 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 yo no te corté, no sé, se habrá cortado, yo no te corté ni nada, te juro ¿Cómo que Jasmín está viva? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Y después de todos los enredos, al final los secretos se revelan El que tiene que hablar, habla El que se tiene que enterar, se entera Todo se soluciona y final feliz Habla, pendejo, por favor, habla Pero en la vida siempre algo enrula el rulo La solución que está ahí, al alcance de la mano, siempre parece capaz Jasmín está viva, ¿sí o no? No, Jasmín Romero murió ¿Eh? Pero, recién Recién me dijiste que estaba vivo Perdón, pero murió, lo siento ¿Qué te dijo? Que, que fue un error, que camino está viva Perdóname, Tancho, perdón Hiciste bien, hiciste muy bien, man Ahora, esto es heavy, entera, es peligroso Sí, 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 sí Hola Estuviste muy bien, León ¿Por qué me hiciste decir eso? Las explicaciones me las tenés que dar vos a mí Mi gente detectó una conversación tuya con los salvajes No, no, sí, pasa que... Ya me lo vas a explicar Lo importante, León Es que quiero que entiendas Que si ese salvaje te pregunta por Jasmín es porque la quiere matar Los salvajes creen que Jasmín está muerta Y si se enteran de que está viva van a venir y la van a atacar Si te hago mentir, es para protegerla ¿Por qué la quieren matar? Eso es información clasificada Vos no los atiendas más y punto Y te van a citar para que vengas a charlar conmigo sobre tus conversaciones con los salvajes Si uno viera de afuera la vida diría No, no, no hagas eso, bólido ¿No te das cuenta que la solución estaba ahí? Estoy loca, ¿cómo voy a besar a ese... asesino? No, 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 no entiendo por qué pienso en él ¿Por qué pienso en él? ¿Por qué? No, bólida, no hagas como que no hay tal crisis No niegues más Por eso cruzabas el muro Por eso me dejaron ir cuando amenazaste con matarte Por eso sabías que contestarle al guardia Porque sos... La hija de la jefa de ministros Me doyás, ¿no? No, Nina Te amo más Pedazo de bólido, dice uno Viendo como él se pierde cada vez más Esto está mal, ¿no? Sí, creo Hervé ¿Estás acá? Mar, Mar, estábamos... ¿Estás grabando? Sí, y en castellano Nada de acento ni de boquita sexy No, no, sí, seguro Necesito hablar con vos a solas Sí, yo necesito ir al baño Perfecto Bueno, te juro que con Valeria no me pasa nada No, ya sé, ya sé Tranquilo Ya lo tengo clarísimo Que no te pasa nada Sí Porque sé que me amás a mí Sé que me amás a mí Como no amás a nadie más Y yo te amo a vos Como a... Como a nadie Así que estoy tranquila con eso ¿Estás bien? No No, no estoy bien Pero ya voy a estar bien Voy a estar bien ¿Por qué? Que tengo vos Que te amo Que te amo con locura Te amo Te amo Te amo, te amo Quiero casarme con vos Quiero vivir con vos Estar toda la vida pegados Hasta que la muerte no se pare Tener ocho hijos con vos ¿Vos querés? ¿Querés? No, boli dos Dice uno Tenían la solución en las manos Pero el rulo Siempre vuelve Esperanza Esperanza Hola Hola, mina Esperanza volvió ¿Eh? No me vas a contestar, ¿no? Acá está Es verdad que cuando uno está acá Empieza a hablar solo, ¿eh? Cuarenta y ocho llamadas Hope Cuarenta y ocho veces te llamé ¿Dónde te metiste? ¿Vos dónde estás? Fui al baño Vine y no estás acá No, no sé Me quedé esperando Como que creí ver algo Di dos pasos Máximo veinte Volví No estabas Yo ya estoy en los túneles Bueno, pensé que ibas a estar acá Pará, hagamos una cosa Te voy a ir a buscar Porque no podés estar afuera Sola de noche No, tranquila Tranquila Que encontré una colita Red top Así que apenas amanezca Busco the way back home Pero se van a dar cuenta Que no estás acá Ay, sí Sí, ya sé Soy una chica muy popular En el NET Vas a tener que disimular Para que no se note mi ausencia ¿Dale? Mira, no te voy a mentir Me jodió que me hayas ocultado La verdad Pero quiero entender tus razones Supongo que Vos creías que si nosotros Nos enterábamos Que eras la hija De la jefa de ministros No sé Te íbamos a hacer un vacío ¿O no? Sí Pero en realidad No fue tan así Yo tenía muy mala relación Con mi mamá Pero igual la quería mucho Y un día los vi En esa manifestación Donde la policía los reprimió No podía esperar Lo que estaba viendo Entonces ahí lo llamé Hola Hola, sí Necesito hablar con el director O con alguno de los chicos Que cantan Los teen angels Sí, yo soy uno de los teen Soy tiago ¿Quién habla? Soy la hija de la jefa de ministros ¿Sí? Sí, ¿sabés qué? Me acuerdo que hablé con vos Pero no era tu voz Lo que pasa es que Estaba usando un procesador de voz ¿Cómo sé que sos la hija de verdad? No te lo puedo comprobar por teléfono Pero quería que sepan Que me pareció horrible lo que pasó hoy Si te pareció horrible lo que pasó hoy ¿Querés solidarizarte? ¿Por qué no hablas con tu mamá? Y no se le preguntá ¿Dónde está Francisca Zanatta? Es una amiga nuestra Que foría en la represión Y no aparece Y te llamaste Hija Hija Yo te entiendo Pero no podés meterte en estos asuntos Son Asuntos complicados Mi amor Hablá con mi asistente Él te va a ayudar con este tema Yo te averigüé Está en el hospital judicial ¿Segura, no? Pero en ese hospital No se hicieron una cámara Sí, pero yo no sabía Tiago El asistente que tenía Mi mamá me usó Me usó Para hacerlos caer Ahí fue cuando empecé A sospechar de ella Fue la primera vez Que la descubrí una mentira Perdón, no sé ¿Tenés cuenta Que somos almas gemelas? Sí Para mí tendríamos Que hacer algo con esto, ¿no? No sé A lo mejor Comprometernos O ponernos un anillo Así de grande No sé, algo, ¿no? Como para dar un paso más Me parece que estamos En el momento justo Estoy totalmente de acuerdo ¿En serio? Ay, qué lindo que piense lo mismo Qué lindo Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No sé No sé Yo sí, ya sé Viste que ahora es el evento Donde se anuncia que las olimpiadas Se hacen acá ¿Y? Y que ese mismo día Es la fiesta medivacha Medival Bueno, esa fiesta Donde se presentan a las parejas Más importantes de la urbe Lo sabés Bueno, me parece que es el momento justo Para anunciar nuestro noviazgo En sociedad, ¿no te parece? ¿Vos decís? Sí, sí Me encantó Sos un genio Y de ahí justo Justo lo que necesito Para olvidarme de De que estaba sola En el mundo Antes de conocerte Bueno Bueno, no se habla más Entonces Te amo Yo también Te amo Qué salvaje Y qué salvaje Este es mi hombre Obvio ¿Qué escuchás? Nada Temas de una amiga Andan Andan, perfecto ¿Querés ya tomar algo? Dale ¿Vale? ¿No era increíble? ¿No olvidé de las cremas? ¿Cómo empezó? ¿No me estás escuchando, no? Sordas se van a quedar Sordas Sordas Abre tus ojos Y podrás sentir Que hay otro cielo Por vivir Tocó Siento Miro Y en tu piel Se va el invierno esta vez Y olvidé el cielo ¿Viste? Pasé bien Yo no voy en la llamada Si la monta Ay, mira, justo 300, 100 Mira Ya no sé Vuelvo a ser tuya otra vez ¿Vas a terminar hoy, Borky? Hola Simón, soy Vale Ah, ¿cómo estás? Me quedé medio rara después de lo que pasó Sí Sí, yo también Perdóname, perdóname, en serio No me pidas, perdón Evidentemente fue algo de los dos, ¿no? Yo también quise Pero no entiendo por qué pasó No sé, fue de repente Sí, sí, no sé A mí también me encantaría saber Además, esa canción Y el mensaje Con esa voz que era tan parecida a la mía No entiendo nada Yo no entiendo nada Te puedo Teo ¿Pasó algo? ¿Por? Porque es raro que me llames Ah, sojo, y yo llamo porque quiero escucharte Pero si vas a pelear, corto No No, 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 no te voy a pelear Yo también tenía ganas de escucharte ¿En serio? Sí ¿Sabés qué? Me encanta lo que estás haciendo De verdad De verdad siento que estoy conociendo Otro Teo Bueno, porque si te acordás Yo te dije que había dos Teos Dos Teos y un Matías Rux Es un chiste Este Teo me encanta Vale, vale, vale No sé, yo no soy así, te juro No sé, no sé qué me pasó No me pude contener Lo que me dejó rara no fue que nos hayamos besado Sino lo que sentí cuando lo hicimos Esperá, espera que tengo un llamado, ¿eh? No me cortes ¿Hola? Valeria, soy Ramiro Esperanza me pidió que te llame Porque vos tenés un turno con ella mañana temprano, ¿no? Sí ¿Por? Porque pasa que se le hizo un lío con los turnos Entonces te lo va a reprogramar para otro día Ella te va a avisar igual Bueno, igual me lo podía decir ahora cuando venga a dormir, ¿no? Sí Pasa que Esperanza, ¿viste cómo a él le gusta mezclar lo laboral con lo personal? ¿Viste cómo es ella? Ok, gracias Eh, esperá, esperá Vale, me quedé un poco raro con lo que pasó el otro día Con el beso que te di Sí, sí, fue como zarpado Pero igual está todo bien, no te preocupes Acá todo el mundo se besa ¿Qué? Pará, ¿alguien más te besó? No No, no, no Fue una forma de decir Está todo bien, en serio No, no está todo bien Vale, yo siento que hay algo más No sé cómo explicarlo Pero me gustaría que lo hablemos Esperá, eh, que tengo un llamado en espera, ¿eh? No me cortes Dale, espero Perdóname Pensé que iba a ser rápido, ¿no? Nunca me llama nadie No, hasta... Uh, ahora tomé una llamada yo Me parece un chiste Eh, ¿me esperás un segundo? Hola Hola, héroe de película Y te quiero decir que estoy muy feliz Muy, muy, muy feliz Que me encantó la idea tuya esta De la fiesta medio bacha Bueno, en realidad lo dijiste vos, Mar Bueno, sí, pero a vos te encantó Y a mí me encanta que te encante Así que es lo mismo De verdad, estoy muy contenta Tengo la sonrisa borrada, no sabés Este tío me encanta porque es más... Más lindo Sí, no, puede ser, a lo mejor En realidad, te digo, me gustaría saber de verdad Qué es lo que te gusta de este nuevo hotel ¿Me esperás que me estén dando una llamada, Haz? Un segundo Hola ¿Qué haces en el network, y? Ah, estoy revisando las nuevas cámaras de seguridad ¿Cómo salgo? Casi tan lindo como personalmente ¿Paso algo? No, pero... Usted llamaba para decirte Que si los rebeldes llegan a comunicarse con vos Y te preguntan por Jasmine Romer Les digas que está muerto ¿Por qué? No importa, porque después te explico Y... En realidad también te llamé por otro asunto Te extraño Me está entrando una llamada, Luz ¿Me esperás, por favor? ¿Te digo que te extrañes y me dejas en espera? No, te entiendo Pero puede ser importante Pueden ser los rebeldes Tengo que atender Bueno, atendé Dale, atendé Hola Sí, me pusiste llamada en espera Y se cortó ¿Dónde estás? Perdón, estoy en el Né Tengo ganas de verte Bueno, héroe Te dejo Te amo Estoy muy, muy, muy feliz con vos Lo sabés, ¿no? Sí, lo sé Y yo también te amo Y soy muy feliz con vos Bueno, hasta mañana Perdóname Está bien Y por lo otro también, perdóname Simón, yo ya te dije No me tenés que pedir perdón Yo... ¿Lo dejamos ahí mejor? Vamos a dar cuenta que nunca pasó, ¿sí? Está bien Está bien, sí Lo dejamos ahí A tú tala A tú tala Ramiro Eh, acá estoy ¿Me decías? ¿Qué? ¿Podemos salir a tomar algo y charlamos? ¿Qué me decís? Mejor dejémoslo ahí, ¿sí? Está bien Eso ¿Y algo como qué? No sé Sorprendeme, tío Bueno Te llamo en un rato Y vemos qué hacemos, ¿vale? Luz, perdóname ¿Eran los salvajes? No Pero... ¿Entonces por qué me dejas esperando? No se deja esperando a una mujer Que te acaba de decir que te extraña No sé Lo que pasa es que me llamaron a un puesto de control A alguien relevante Bueno, está bien Tampoco te pedí un informe Nos vemos esta noche Eh... Puede ser ¿Querés que te llame? A ver si nos podemos ver Eh... No No Mejor veámonos en el altillo Directamente ¿En dos horas? Ok Bólidos Eso es lo que somos todos Unos bólidos que enrulamos el rulo Cuando la solución es tan sencilla Algo no me cerraba de mi mamá Cuando mejoré y salí de la clínica Vi todo lo que estaba pasando con la ciudad Vi que estaban armando el muro Que estaban reconstruyendo todo ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué hizo eso? Y ella me dijo que era por protección Que había una guerra civil Que era por seguridad Ahí fue cuando me empezó a hablar de los salvajes O sea, nosotros Sí Yo le creía porque era mi mamá Pero igual había cosas que no me cerraban Me sentía muy culpable al duer de mi mamá Por eso salí Para sacarme la duda Saliste a conocer A los salvajes Sí Necesitaba confirmar que eran malos Y ahí fue cuando empecé a ir al bosque Me lo crucé Me lo crucé a Gonzalo Después me la crucé a Kika Estaban muy asustados No entendían por qué los estaban persiguiendo No entendían nada Sí, esa parte he querido entenderla Y después Te encontré a vos No sabía si eras un salvaje O si eras un cazador Que se estaba haciendo pasar por salvaje Por eso te llevé a mi guarida Creo que encontré un topo ¿Topo? ¿Por eso me decías topo? Sí, topo se les dice a los infiltrados Pero después vine acá Empecé a conocerlos Puse un micrófono Para asegurarme de que no estaban mintiendo Y me di cuenta de que son buena gente Que son víctimas de mi mamá Así que la encaré Y obviamente niega todo Quiere manipularme Y convenzarme de que ella es la buena de la película Y ustedes son los enemigos Me duele mucho ver quién es mi mamá Por eso no les dije nada Me da vergüenza ser su hija Yo quiero que me sigan viendo como una de ustedes, Thiago Porque eso es lo que soy No son mucho más que eso Yo sabía Epá, hepatitis ¿A dónde vas tan noqueada? Salgo con Teo Ay, me encanta verte contenta Pero... Te dejó plantada mil veces ya ¿No te parece que no te tendrías que peinar para esta foto? No A mí lo que me parece es que todos me dicen histérica Pero yo en realidad soy una obsesiva Siempre tengo que estar obsesionada con alguien Ahora, vos con quién preferís ¿Con Teo o con el salvaje? Con Teo Con Teo No, por esa, no, no No te preocupes Tenés cuidado, pero Pasala bien Ya, sí Eh, no Te iba a decir una cosita La carta que yo te di Para el salvaje Thiago ¿Te la diste a Tacho? No No, porque no lo volví a ver a Tacho La tengo acá ¿Qué dice? ¿Me contás? ¿Eh? No, es una pavada Dale, anda Si lo vas a estar Bueno Gracias, yo me quedo acá sola Anda tranquila No Sí Sí Falta Hope ¿Dónde está? Yo lo sabía Yo lo escribí Chicos, yo lo predije Escúchame, todo lo que escribe Bordi pasa No sé por qué La tumbera cuando se entere Se muere Genial Tefi, Tefi Pará un poquito Porque vas a despertar, Amado Ay Chicos, les tenemos que contar algo Yo ya lo sé Pero dale Pero hace falta despertarnos para esto Creo que vos lo sabés igual ¿De qué hablan, chicos? ¿Qué pasó? Ah, qué lenta que es esta chica, eh A ver Chicos, nos voy a decir Sorry 3, 2, 1 Los chicos salen Chapan Sorry, eh No, no, no ¿Qué le dije? No, no vamos a decir eso Tefi No No, vamos a contar otra cosa Nina Es Es la hija de la jefa de ministros Ah, eh ¿Y Hope? Eh, no está No está ahora, no está Ah, eh ¿Pero vuelve enseguida? No No, sabés que no Pero yo te puedo ayudar en lo que quieras Ah, eh No, no, viste que me canceló el turno de mañana Quería saber si me quería atender hoy Porque, bueno Eh ¿Vos sos su asistente? ¿Qué? Yo la asistente, no, no No Ah, porque tengo una tensión en el cuello Que me está matando Eh, no No, no sé ¿Le manejás la agenda o...? No, también hago masajes Sabías que también hago masajes Cuando ella no está Yo me cargo de hacer la parte de masajes Ah, buenísimo Buenísimo Me está cuando está bien Sí, te pedí Andaba poniéndote cómoda ahí en el atrás Te podés cambiar Te podés poner lo que quieras Yo... Eh, qué clase ¿Querés algún masaje en especial? Eh, piedra volcánica ¿Puedo ser? Sí, sí Ya la busco, ya la busco Ponete cómoda Bueno, no es precisamente El restaurante de una urbe de Milán Pero... Me encanta Ahora ¿Acá? Acá, sí Porque acá No viene nadie Y acá yo anulé las cámaras de seguridad Para que no nos espíen Y además, acá Tenemos Música y video Mirá, yo preparé todo esto para vos Pero si no te gustan Qué rico Sí ¿Y qué cocinó mi superior en la Guardia Civil? Es Queen No, con... Sí, no sé Está muy bien, gracias Retírate Bueno, señora Perdón Pero hoy ¿Qué le pasó que quiere dormir acá? Hace tanto frío en este lugar Eh, no tengo ni voy a tener frío René Por favor, te pido No me molestes bajo ninguna circunstancia Quiero descansar en el que era mi cuarto Cuando era chica Por favor Retírate Gracias Si no contó nada No fue de garca Pasa que tenía miedo que pensáramos que era como una madre Vamos Tacho, no seas así Te hago que ir a ver amado Me hubiera gustado que confíes en nosotros como nosotros confiamos en vos, niña Qué feo lo tuyo, gorda, ¿eh? Mentiste con lo de que sos muda Mentiste que no salís con tiado Ahora me decís que sos la hija de la turra esta La única que falta es que me diga que sos la hermana de Terra Y yo, ¿no? Yo ya lo sabía Y no dije nada porque pensé que ibas a tener la valentía de decirlo vos, niña Niña Pero ni siquiera Se tuvo que enterarte algo Necesitan tiempo Yo te entiendo Perdón Conmigo Te nace un camino Por luz al final Diago Soy Marianela Molina Prado Rojo Hace poco empecé a tener un problema de memoria Me olvido palabras y los nombres de mis amigos Me olvidé de todo Menos de tu nombre Y no entiendo por qué Por eso fui al muro Tuve un impulso Una intuición Y no me equivoqué Porque ahí estabas Quería hablar con vos para decirte que no teníamos por qué ser enemigos a pesar de todo lo que pasó Pero me insultaste Te pusiste violento y me amenazaste Y yo no entiendo por qué En realidad Voy bien, ¿no? No entiendo por qué recuerdo tu nombre y nada más No entiendo por qué hay cosas que se me escapan de la memoria ¿Qué haces, enfermo? No, te... Pará, pará, pará Te juro Te juro que no es lo que parece ¿Qué? Dale No, no, yo no como porque estoy... Me a dieta, no... Dale, que no está tan malo, hermano ¿Pero dalo? Bueno Me gustaría... Hablar con vos un tema en serio, ¿puede ser? Sí Te matacho Digo, porque es evidente que te uniste a la Guardia Civil para verlo Para salir a verlo Hay imágenes de video que te muestran que saliste maquillada Para salir a verlo Te interesás por él, te interesás por el bebé Por saber si eres el padre del bebé ¿Qué onda con ese salvaje? Camino Y no me sanates, por favor Eh... Qué difícil No... No sé No sé No sé qué me pasa ¿Viste la vez que lo atrapamos? La primera vez que lo vi, yo... Yo sentí la necesidad de acercarme a él, pero... Pero de verdad no sé por qué ¿Y por qué te querés acercar a él si sabes que es peligroso? Bueno... Para el caso vos te acercaste a la luz y también es peligroso, así que... No, ese es otro tipo de peligro Bueno, no sé No sé, el tema es que yo no... No pude evitarlo No entiendo por qué, a pesar de todo lo que me hiciste No puedo dejar de pensar en vos No entiendo por qué sueño con vos No entiendo por qué tiene que haber un muro que nos separa ¿Por qué tenemos que ser enemigos? ¿Por qué no podemos convivir en paz? Y tampoco entiendo por qué esta llave que me gusta tanto va y viene sin parar Como si fuera una señal No entiendo por qué sueños has tenido Y por miedo no has seguido El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante Nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones Te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado Techo Techo, ¿qué te pasa? Estás así que lo dejas, ¿no? Perdóname No No, no me pidas perdón Fue horrible lo que pasó Yo te pido perdón a vos Porque yo creí verla Y seguro que te ilusionaste Como volver a estar con ella Y me ponés No La gitana murió Y me duele en el alma Pero Yo quiero estar con vos Con Amadito Quiero Quiero armar esta familia Quiero esto Así que básicamente eso me pasa con Tacho Entiendo Va, en realidad no te entiendo nada Pero Entiendo lo que te pasa Y solo te puedo decir que No sé si yo te puedo Dar todo ese misterio que él te genera Pero pienso que te puedo dar algo mucho mejor ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy a ir? A partir de ahora A partir de ahora Que no tengo un corazón para seguir Y al intentar Y al intentar Respirar No hay en el aire No hay en el aire Libertad ¿Quién sos? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas a ir? Si pasan las horas Y no encuentras nada para compartir Y al intentar Y al intentar Respirar No hay en tu vida Libertad Te pido Que me acompañes A cambiar de aire A ver el cielo Siento que está todo patas para arriba Y no entiendo por qué Porque somos unos bólidos que confundimos Gordura con hinchazón Problemas Con solución ¿Estás directo al cuarto? ¿Vas a...? No Pará Entonces será cierto Que te vas a ir a dormir Sin ni siquiera darme un beso Buenas noches, adivínate ¿Eso quiere decir No lo arruines Siendo un pendejito pesado? No Eso quiere decir Me encantaría Volver a salir con vos Pero también me encantaría Saber qué pasa entre los dos No pasa nada ¿No? No Bueno Entonces invítame a salir otra vez y hablamos Ahora que estoy sola Y encuentro una razón Para vivir Y algo intentar Por favor Sí, es la solución Es la solución El problema de la solución es confundir problema con solución Es como creer que la tintura es el problema y la cana la solución Valeria, dejame que te explique ¿Qué? ¿Me vas a explicar? A mí no me gustan las cosas así, rocadas, raras No, pará, pará Ya sé que esto puede parecer raro Pero hay una explicación ¿Qué explicación? ¿Qué explicación? Primero me llevás a la terraza a comer sándwiches de salame Después me besás de una Ahora me hacés masaje con los ojos cerrados ¿Me olés? Es de enfermo, Ramiro No, no estoy enfermo Estoy tratando de acordarme ¿De acordarte de qué? De acordarme de... No te puedo decir de qué, Valeria Pero hay una conexión entre nosotros dos, ¿entendés? ¿No sentís que hay algo especial? ¿Hay algo que nos une? Ah, no Sí Vos estás completamente loco, Ramiro Pará ¿Querés saber por qué hago lo que hago? Mirá Ah, entiendo todo Ahora entiendo todo Vos estás enfermo Vos estás enfermo Vos vas a trucar una foto mía con vos Dándonos un beso, Nere Es de enfermo, en serio Mantenete lejos de mí Lejos No, pero la foto no está trucada Valeria Una dieta mágica te hace engordar el doble Un bronceador instantáneo te mancha la cara Una solución rápida te trae otro problema Un bronceador instantáneo te hace engordar el doble 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 Luz Te pido mil disculpas Me atrasé Como nunca en la vida No, no quiero explicaciones No, perdón, te tengo que decir No Otras veces dejamos estar los problemas Confiando en que se van a solucionar solos Es como Como dejarte crecer el bozo y esperar que se vaya solo Tacho Tacho, despertate, Amadito, ¿tienes fiel otra vez? Eh, en mi mochila está el teléfono del médico que trajo a Teo Está amarillo, está de color amarillo, no sé Vamos, ¿está abrigado? Sí Esperá, espera Vamos Buen día Buen día Pensé que me ibas a odiar cuando supieras quién era No Pensaste mal Mira Nina, yo también me tuve que enfrentar a mi viejo Un día descubrí que era un explotador Fue duro Fue muy Buen día Por eso sé lo que se sufre Por eso no me enoje con vos Por eso te siento todavía más cerca Dale, Melody, vení Rama ¿Dónde estás? Ay, no puedo creer que se hizo de día Oíme una cosa Ahora voy para allá ¿Todo bien ahí? No, todo mal Le mostré una foto a Valeria del pasado De nosotros dos besándonos Pero sos tonto Si sabés que no es así No está bien eso Vos me lo hiciste mil veces a eso Sí, y me tardaste de loca durante meses Bueno, dime una cosa Ahora voy para allá, ¿ok? Si me pierdo te llamo Chao Somos bólidos por naturaleza Muchas veces cuanto más queremos solucionar algo Más lo complicamos Pero a veces la solución llega sola En el momento menos pensado Después de un gran dolor Buscamos soluciones Siempre Hojas de ruta Señales que nos indiquen por dónde ir Hacia dónde ir Perdiendo No puedo seguir más No tengo tiempo Solución es sinónimo de remedio Resolución Conclusión Resultado Desenlace Fin Término Reparación Arreglo Recurso Final Salida Salvación Alivio Encontrar de la vuelta al rulo Esa es la solución Resultado Pueden quebrarte Toma mi mano para aferrarte Pueden rodearte Pueden matarte Y dejarte un lado de más Resiste Resiste Después de lo que fue Nada es lo mismo Me habla el corazón Y sigo vivo Resiste y ya voy Resiste y ya llego Encontré Tan simple Tan complejo Y tan hermoso como este Encontrarnos Fue Es Y será La solución Pueden robarte La memoria Hasta intentar Que hay otra historia Escritas Para no pensar Pueden vaciarte Pueden quebrarte Toma mi mano Para aferrarte Pueden rodearte Pueden matarte Pueden matarte Lacuts Pueden Pueden 上面 Pueden 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 Fue Espere